Música ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vale hermano, qué bueno, te van a tenerte aquí en mi pueblo Calley, súper contento. Háblame de esta panadería. Mira, esta panadería es cuando yo salía de mi escuela, está ahí, la junior, pues venía para aquí con tan solo un dólar, ya te comías tu sanguichito y tu juguito y ya resolvía. Tú sabes que no tenías que gastar más de dos pesos. Este lugar es un, es legendario aquí, es lejísimo, ¿no? Así mismo es. Mendoza, ahora cambió de dueño, pero se quedó con el mismo nombre, nunca le quitaron el nombre. Y el pueblo de Calley, que es hermoso, aquí todo el mundo, tú sabes, me quiere y aquí pasan unos bonitos momentos. Oye, Mendoza, cuando tú estabas en la escuela con un dólar comían eso, pero ahora ya estás en la Grandes Ligas. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. ¿Qué tú comes ahora? ¿Lo mismo cuando vienes acá? Lo mismo, igual, ahora subieron un poquito los precios, ahora te gastan más de dos pesos. Pero es barato como quieras. Fantástico, ¿entremos entonces? Dale. Yo invito hoy, ¿ok? Con un dólar. Estamos en Calley, primera entrevista que se hace bajo la lluvia y con un paraguas. Así mismo, es bien original, tú sabes que tú haces las cosas originales, lo que nadie ha hecho. Esto fue obligado de original, ¿no? Oye, ¿dónde estamos para ahora mismo? Ahora estamos aquí en San Cristóbal, la X. Este es el barrio donde yo crecí cuando estaba, ¿verdad? Chamaquitos. Aquí pues van a ver, esto ha cambiado muchísimo. Antes pues tenía un poquito, está deteriorado, pero antes estaba más deteriorado. Tú sabes, han hecho un par de cambios, han hecho un parque nuevo. Han cambiado un par de cosas, pero estamos aquí, mira, donde yo crecí. ¿De qué edad que edad viviste por acá? Aquí yo, mi abuela era la que vivía aquí, entonces yo me vine para acá a vivir porque estaba cerca de la escuela. Entonces pues lo que hacía era que me quedaba con mi abuela, pero terminé pues casi, ¿verdad? Viviendo ahí con mi abuela y pues caminaba a pie para la escuela. Aquí tenía muchos compañeros que ya, hay muchos que hasta han muerto. Este era un barrio muy, muy caliente para los tiempos que yo vivía aquí. ¿Cómo se llama la escuela donde estudiaste? La junior, Miguel Meléndez Muñoz. Ok, fantástico. Entonces, tú viviste en esta casa, ¿no? Viví aquí en esta casa, luego ahora te voy a mostrar que me mudaba. Cada vez mi abuela se mudaba en el mismo barrio, pero conseguíamos una mejor, que hubiera más espacio. ¿Y quedan todavía vecinos de esa época acá? Pues mira, quedan, hay muchos, hay muchos vecinos que todavía viven aquí. ¿Y cómo te decían de pequeño, Yandel? ¿Cómo? ¿Cómo te decían de pequeño? ¿Cómo te llamaban? ¿Yandel? ¿Igual? Sí, igual. ¿No te llamaban apodo? No, pero fíjate, no me tenían apodo, me decían mi nombre, Yandel, nunca tuvo un apodo. El Flaco. Bueno, estás en un breve descanso de los ensayos, tu concierto es mañana aquí en Puerto Rico. Hablame un poquito, ¿cómo te sientes con esta tu primera presentación como solista en un concierto? Me siento bien contento, en esta etapa de mi carrera me la estoy disfrutando al máximo. Estas son bendiciones que llegan a la vida. Yo he tenido la oportunidad de hacer el Choliceo 17 veces con el dúo Wilson y Yandel. Ahora como solista, pues es mi primero y siento como si estuviera empezando, como si estuviera empezando y bien motivado, bien contento de estar aquí compartiendo con mi gente de Puerto Rico, de poder brindarle mi música nueva, poder brindarle mi música vieja, traerle muchos recuerdos. Háblame de invitados que tendrás. Tendré muchos invitados, la gente sabe que nuestros conciertos siempre están llenos de amigos, de invitados, van a haber grandes invitados de aquí del patio. Muchos, muchos invitados, quiero que sea sorpresa, la gente está loca porque yo diga que cantantes son los que van a estar, van a haber muchos artistas, así que no se preocupen por eso. Quiero que sea sorpresa. Se ha mencionado a Don Omar. Se ha mencionado a Don Omar, se ha mencionado a W, se ha mencionado a Ari Yankee, se ha mencionado a Farruko. De hecho, Don Omar tuvo que ver mucho con este concierto porque estuve leyendo que te motivó a que te presentaras en el concierto. Sí mismo es. Sí, mira, Don Omar es una persona muy buena y por eso que él está pasando por unas situaciones ahora. Complicadas, ¿no? Complicadas. Pero para mí Don Omar es un caballero, es un hombre muy bueno que siempre te está dando ese ánimo de seguir hacia adelante. Así que no duden de él, es una buena persona. Aunque ustedes no se hablaban así hace un tiempito atrás, ¿no? Hace unos años atrás. Hace unos años atrás. La persona estaba muy buena. Así mismo es, pero uno aprende. Uno aprende. Uno ya cuando va pasando el tiempo va poniendo madurez y va entendiendo el negocio. Entonces, pues ya se vuelve en otra cosa. Ya yo, Don Omar y yo tenemos una relación muy bonita. ¿Y Yandel, Wisin, ¿estás también en el escenario o no se hace? Ah, son sorpresas, hermano. Vamos a disfrutarnos de esa sorpresa. Oye, ¿alguna vez te ha pasado por la mente la política, ser alcalde de Calle? Mira, no, a mí no me gusta eso. ¿No? No, yo me quedo en los niños cantantes. Aquí ve a tu abuelita, ¿no? Sí, por aquí en este callejón. Este, aquí, bueno, pasé los lindos momentos de mi juventud. Tristes momentos. También pasé aquí en el barrio. ¿Cómo cuáles? Mi abuela murió de cáncer y entonces yo vi todo su procedimiento cuando ella estaba muriendo. Yo era el que la llevaba para la cita, cuando le daba la terapia, cuando yo bajaba, ¿verdad? Que ella bajaba pues vomitando porque eso que le ponen en la sangre es bien fuerte. Entonces, viví toda esa experiencia, más, yo tenía dos mejores amigos aquí que se llamaba Peter, uno se llamaba Raymond. A Peter pues cayó preso, Raymond pues lamentablemente pues lo mataron. Y son de esos momentos que uno pasa, ¿verdad? Cuando niño, que uno aprende que la calle no está fácil. Y de ahí para adelante yo dije, hay que, hay que trabajar, esto, eso por ahí de la calle, eso no, no, no deja nada. Entonces, cuando me metí a trabajar y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, está todo bien. Aquí es, no, se consigue uno de los mejores lechones. Para la vara. Para la dieta. ¿Cuántas calorías? Mejor ni saberlo. No hay 100ml de bodas center. ¿Cuántas calorías son governoros? Y nada de eso que se quieren ver en los medios devais. Y lineleos son很多 generos. Tener, esto que es un conocimiento enorme, el conocimiento debe de haber ganado. Esto no se consigue en Orlando, papá. Esto no se consigue. Comida criolla, ahí lo que hay, arroz con gandules, batatas, puerito de lechón, flan y especialmente hecho para Tony y la morcilla. ¿Cuántas calorías tiene esa morcilla? Esa es comida criolla, ya tú sabes, es lo que me gusta a mí. Estamos en la ruta del lechón, un lugar que si vienes a Puerto Rico no pueden dejar de venir, ¿no? Así mismo es. Aquí estamos, aquí están las mejores lechoneras, todas juntas, se pasa muy bien. Es algo, parece que estamos en tormenta, pero no estamos en tormenta, es que está cayendo un aguacerito, pero aquí se pasa súper bien. Este ha sido un reportaje pasado por agua. Comemos, yo tengo hambre. Vamos a decir, buen provecho.